Mientras caminas por este largo viaje que es la vida, puedes emprender el camino de la desesperanza a la esperanza. Se dice que una persona puede vivir más de 40 días sin comida, 3 sin agua, 5 minutos sin aire, pero no puede vivir 30 segundos sin esperanza. El problema es que hay muchos que andan por la vida abrumados por intensos sentimientos de desesperanza día tras día. La desesperanza puede sobrevenir debido a un gran número de cuestiones de la vida que nos acostan, como un vacío interno, quebranto emocional o vergüenza. A menudo una enfermedad grave nos puede hacer vivir en un constante estado de desesperanza, en que no avistamos una posibilidad de recuperación. Algunos son esclavos de temor y la preocupación por las cosas que no pueden controlar, como por ejemplo la muerte. Muchísimas personas en esta generación han creído por completo el engaño, sintiendo que están condenados a una vida de desesperanza que nunca cambiará, y creen que la única salida es el suicido. Si el sentido de intransendencia o de rechazo constante te está oprimiendo, si parece que estás rodeado de una cautividad emocional de desesperanza, necesitas saber que hay una salida que te brindará una vida verdaderamente abundante. La razón por la que te sientes impotente para escapar de esta prisión de desesperanza es que lo estás. En realidad, todos estamos sin respuestas frente a las preguntas de la vida de ser por nosotros mismos. De veras, no tenemos el poder para dar las respuestas a nuestro vacío interior y a nuestra desesperanza. La desesperanza viene cuando hemos mirado nuestros problemas por tanto tiempo que no podemos ver otra cosa más que ellos. La vida pierde su alegría y su propósito. No vemos ninguna solución, ayuda o futuro excepto de nuestra aparente desesperación actual. Cuando pierdes las esperanzas, te das por vencido, te resignas a tu infelicidad y tu voluntad se quebrará. Es como si tuvieras inmersido en un interminable mar de desesperación y crees la mentira que nunca vendrá tu rescate. No obstante, hoy tengo buenas noticias. Hay alguien que puede darte las respuestas que necesitas en los temas de la vida. Aquel que borra nuestra desesperación es Jesucristo. Él reemplaza lo que nos falta con su esperanza. Nos provee una esperanza refrescante para cada situación que podemos enfrentar. Nada es demasiado difícil. Nada es demasiado imposible en nuestras vidas para que Él lo restaure. ¿Hay esperanza, digo? ¿Esperanza genuina? La respuesta es sí. Las piezas de tu vida pueden ser de veras reunidas otra vez. Siempre hay esperanza. No por lo que tú puedes hacer, sino por causa de Aquel en quien puedes depositar tu esperanza. Su nombre es Jesucristo. El problema es que todos hemos desviado de lo que Dios planeó para nosotros. Eso se llama pecado. Pero Jesús vino a la tierra hace más de dos mil años para pagar el precio por nuestro pecado. En su muerte y su resurrección, Él triunfó sobre la desesperanza, el pecado y la muerte. Cuando le permites a Jesús tomar el control de tu vida, Él sopla aliento de vida en tu situación y te brinda nueva esperanza. Una esperanza genuina que ninguno puede robarte. En vez de hacer frente a tus problemas tú solo y sin esperanza de vencer, puedes caminar con Jesús y Él proveerá las respuestas en maneras que exceden todo lo que tú puedes llegar a pensar o imaginar. En su tiempo y a su modo, Jesús restaurará tu vida nuevamente. Él te dará una esperanza y un futuro nuevo. Pidámosle a Jesús que te dé su esperanza ahora mismo. Querido Jesús, estoy en una situación en que no tengo esperanzas y no veo una vía de escape de mi desesperanza. Por favor, perdóname por mis pecados y sopla la esperanza genuina en mi vida. Ahora, rindo mi corazón a ti y te pido que tomes control de mi vida ahora. Gracias, Señor. Bueno, esto es lo que harás a continuación. Haz clic en el botón sí en esta pantalla y alguien se pondrá en contacto contigo. Tal vez estés interesado, pero no estás listo todavía para dar este paso hacia Jesús. Jesús estará ahí cuando estés listo porque Él te ama. Gracias. 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 Gracias.